¡Hola amantes del deporte rey! Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El domingo 19 de septiembre culminó la jornada 11 de la fase 2 de la Liga 1 Bettson 2021 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 17 de septiembre se jugaron cuatro partidos. Alianza Atlético y Cienciano empataron 2 a 2. UTC Cajamarca sufrió una gol leada muy tremenda y cayó por 1 a 6 ante Sporting Cristal. Cusco Fútbol Club cayó por 0 a 2 ante Alianza Lima y FC Melgar y Ayacucho FC empataron 1 a 1. El sábado 18 se jugaron tres partidos. Carlos Amanucci y Alianza Universidad de Huánuco empataron 1 a 1. Universidad César Vallejo y Academia Cantolao empataron 0 a 0 y Deportivo Binacional cayó por 1 a 2 ante Sport Boys. Y el domingo 19 de septiembre culminó la jornada con estos dos partidos. Sport1 cayó por 3 a 1 a Universidad San Martín y Universitario de Deportes cayó por 0 a 2 ante Deportivo Municipal. Y dicho estos resultados la tabla quedó de la siguiente manera. Alianza Lima sigue como líder con 27 puntos. En el segundo lugar Sporting Cristal tiene 21 puntos. Fútbol Club Belgar y Sport Boys tienen 19 puntos cada uno. UTC de Cajamarca tiene 18 puntos. Deportivo Municipal y Carlos Amanucci tienen 17 puntos cada uno. Cienciano, Academia Cantolao y Universitario de Deportes tienen 14 puntos cada uno. Universidad César Vallejo, Ayacucho Fútbol Club y Alianza Universidad de Huánuco tienen 13 puntos cada uno. Deportivo Binacional tiene 11. Sport Huancayo tras el triunfo tiene 10 puntos. Cusco Fútbol Club y Alianza Atlético tienen 9 puntos. Y cierra la tabla Universidad San Martín con 3 puntos. La próxima fecha, es decir, la fecha 12 arranca el martes 21 de septiembre con dos partidos y el Estadio Monumental de Ate será el escenario de estos dos encuentros. A las 11 de la mañana Cienciano se enfrentará a UTC Cajamarca y a las 3 y 30 de la tarde Ayacucho Fútbol Club se enfrentará a Alianza Atlético. El miércoles 22 de septiembre se jugarán tres partidos. A las 11 de la mañana Sport Boys se enfrentará a Cusco Fútbol Club en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. A la 1 y 15 de la tarde Alianza Lima se enfrentará a Fútbol Club Belgar en el Estadio Alberto Gallardo y a las 3 y 30 de la tarde Sporting Cristal se enfrentará a Carlos Amanuch en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Y el jueves 23 de septiembre culmina la jornada con estos cuatro partidos. A las 11 de la mañana Deportivo Municipal se enfrentará a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo. A la 1 y 15 de la tarde Academia Cantolao se enfrentará a Deportivo Binacional en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. A las 3 y 30 de la tarde Alianza Universidad se enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. Y a las 6 de la tarde culmina la jornada con el partido entre Universidad San Martín y Universidad César Vallejo en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. Bueno amigos, esperemos que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!